¡Suscríbete al canal! En la juncla de Sudamérica, acercándonos a un poblado que tenía un nombre muy extraño. Púlsele 1 para abrir la lista de mezclas herbales. A ver... Ah, vale, esto es por si quiero hacer mezclas. Curación con X, percepción con triángulo. Vale. Vale, vamos a hacer una de percepción. A ver... Ah, amigos, las plantas de percepción permiten que percibas animales y recursos naturales en el entorno. Vale, vale. Eh... Mira, perfecto. Estas son distintas a las de México. Vale, bueno, ahí tenemos uno. Vamos a coger cositas aquí. ¿Los ponernos de tu padre dicen algo sobre Perú? No. O sea, se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititi. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Sus notas terminan en México, como si hubiera perdido el interés o... No lo sé. El siguiente libro empieza en Siria. Muy bien. La tumba está por allí. A ver... Me deja hacer... Me deja poner marcadores. Sí. Y si ahora le doy a... Mira, ves. Allí está la tumba. Vale. Vamos a ver. Explora para encontrar la entrada. Mira, de momento un campamento. Esto no viene muy bien. A ver. Habilidades. Vale. Ojo del águila. Las plantas de perfección te permiten percibir animales y recursos naturales en el entorno adquirido. Vale. Dos puntos disponibles. Eh... Aumenta la posibilidad de encontrar animales raros. ¿Cuántos puntos tengo? Dos. La pregunta es... ¿Quiero bastarlo en eso o no? Mira, esto está muy bien. Lo de los recursos. Vale. Flecha de señuelo. Vale. Destello de serpiente. Completa una tumba de desafío. Vale, vale. No puedo hacer nada de momento. Esta. Vale. Tras una baja sigilosa. Con contraataque. Esto está muy bien, eh. Vale. Pero de momento no la voy a coger. Tres puntos de habilidad macho. Esta. Esta está muy bien. Esa. Me gusta. Perfecto. Activabilidad de esa yacente para desbloquear. Ah, no puedo. Vale, bueno. Pues veo que tengo que empezar por lo básico, ¿no? O sea, sería... Esta de aquí, por ejemplo, ¿no? No. Solo son las que están en color azul. Con el fondo en color azul las que puedo coger. Vale. Esta está muy bien. Sí. Vale. Y esta otra voy a coger. Vale. Muy bien. En el inventario tenemos algo. A ver. Dos mejoras disponibles del arco. Vamos a ver. Tenemos... Mira. Forro de empuñadura. Permite una mejor sujeción del arco y mayor velocidad de tensado. Vale. Y esta otra me permite mejora del arco que aumenta la resistencia de la empuñadura, lo que alarga el tiempo de apuntado. Bueno, eso realmente no es muy necesario. Voy a coger esta mejor. Vale. Mira, y puedo mejorarla otra vez más, incluso. Perfecto. Venga, suficiente. Vamos a la tumba, que no hemos hecho ninguna hasta ahora. Vale. Me dijo explora para encontrarla, ¿no? Estaba por aquí, ¿verdad? Sí. Sí. He encontrado algo. Podría ser un acceso. Si no es la civilización, esperaré aquí junto al fuego. Pues no tiene pinta. A ver, no veo absolutamente nada. Vamos a ver. Un acceso... Un acceso por dónde. Como no sea por ahí, agachándome. Sí. Uh, la virgen. Eso está muy... Muy escondido, ¿eh? Vale. ¿Dónde estamos? He dejado atrás la tumba. ¿Por qué? He ahí la... A ver. Vamos a mirar, a ver. Tumba desafío. Ver el mapa. Bueno. Imagino que sea por aquí. A ver. Trampas. Despacio, ¿eh? A ver. Nada por ahí. Por ahí puedo subir. Madre mía, esta tumba sí que está... Pero lejos, ¿eh? Vale. Ahí me puedo dejar caer. Sí. En ese punto sí. Vale. Cuidado. Para abajo. Fuera. Esca barajo, me lo he ido. Vale. Por ahí puedo continuar. Sí, porque por ahí abajo lo único que es... ¿Esto qué es? Ah, mira la mochila. Genial. Ya sabéis que la mochila viene a sustituir a lo que eran los mapas en los anteriores Tomb Raider. Y nos, ¿veis? Nos sitúan, por ejemplo, donde hay un alijo de supervivencia. Vale. Por ahí no creo que pueda subir. Vamos por aquí. Despacio. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Me deja descender más? Ah, vale. Vale. Venga. Baláncate un poco. Perfecto. Esto es de principios del siglo XX. Madre mía, ahí hay un cadáver que está... Momia no, lo siguiente. Vale. Vamos a ver. ¿Qué están mirando ahora? Los recursos. A ver. ¿Eso qué es? Diario de un explorador. Puede que ese Fawcett, el de las camisas almidonadas... Bueno, ya sabéis lo que hacemos con los diarios, ¿no? Pausad si queréis leerlo. Yo me salgo. Vale. Mira. Restos. Muy bien. Ya está. No hay nada más, ¿no? Por ahí no puedo ir. Está mirando algo. ¿Qué están mirando ahí detrás? A ver. Es que no hay nada más, ¿eh? Esto era el alijo, simplemente. A ver. El caso es que... La tumba la he dejado atrás. Sí, he cogido el alijo. Que está... Allí. Vale. A ver. ¿Cómo demonios llego hasta allí? Por ahí no puedo. Por ahí tampoco puedo subir. Aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Eso qué es? Claro, la cosa está en subir ahí arriba, esa casa. Pero a ver cómo lo hago. A ver. Ah, vale. Vale, vale, vale. Es que... Es muy importante mirar para... O sea, quedarse... Quedarse con la copla. Genial. Quedarse con la copla para donde gira el ala a la cabeza. Porque es ahí donde hay algo para coger. Vale. A ver. Esto me lo... Vale. Vamos a coger rápidamente lo que había. No, ya me lo da como cogido todo, ¿no? Vale. Porque ya no perdemos tiempo. Vale. Ahí. No consigo nada. Si salto, ¿no? Claro, es que antes no se había grabado ahí. Porque no había subido. Vale. ¿Puedo saltar allí? A ver. Campamento descubierto Ruinas del cañón Bueno, yo sigo explorando por aquí Vale Muy bien, ahí tenemos Más restos por aquí A esa casa se debe de poder subir de alguna manera Y va a ser por aquí seguro Por algún hueco de estos Por aquí Es increíble, probando lo que encontramos ¿Hay alguien ahí? Alguien ahí, porque si no Eso no se mueve así A ver ¿Y la tumba me la marca? A ver si es que No, me sigue marcando el alijo Vale ¿Esto qué es? Nada por ahí Araña Cetenida Vale Aquí hay algo más setas, ¿no? Que me llevo Por supuesto Vale Eso necesitaré algún útil seguro Para abrirlo O desde el otro lado Así que subamos la escalera Vale A ver ¿Dónde nos podemos agarrar? Lo único que se me ocurre Es ahí No, no me deja saltar No, no me deja saltar A ver Está mirando Ahí Eso es Vale, bien A ver, es por aquí Eso es Uh, vaya vista Impresionante Impresionante A ver A ver, a ver A ver Hay que bajar con Rappel Seguro Vale A ver, a ver A ver Yo he subido Saltando ¿No? Espérate Gírate Lara ¿Puedes girarte? No No me deja girar Ah, vale Ahí Vale Vale Perfecto Barrer de violeta Pulsa cuadrado Repetidamente Vale Esto lo tengo desbloqueado Ya puedo entrar por aquí Vale He hecho bien Veniendo por aquí A ver Creo que esta es la salida Vale Vale, la salida Pero entonces Tenemos que continuar Para allá Nosotros A ver Déjate caer un poquito Un poquito nada más Correcto Eh, a ver Quieto Pioles con cuerda Mientras saltas Pulsa cuadrado Para lanzar un pioles con cuerda Y balancearte entre espacios Vale Pero Espérate ¿Puedo dejarme caer? A ver Sí Quiero mirar por aquí Primero Mira Setas Y eso otro que había ahí ¿Qué era? Oro No Parece Mineral de oro Vale, vale Para venderlo a los comerciantes Estupendo Vale Repitamos la operación Salto doble Subimos Vale Mira Vale Vale Pólvora Esto es munición Para algún arma Que no tengo Así que nada Mira Oba Menudo el hijo, eh Este que hemos encontrado Y ha venido un explorador Maldito sea este lugar Y maldita sea esta selva Vale Bien Bien Vale Pues Creo que aquí ya no queda nada Lo hemos arrasado todo, ¿no? Sí Vale Este era el hijo Que habíamos encontrado Correcto Por ahí podemos continuar Venga Voy a explorar otro poquito más Veníamos a la tumba Y fijaros Donde hemos acabado Ey ¿Qué es eso? Se acaba de mover algo ahí delante ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué no me dejas apuntar? No me está dejando apuntar No sé por qué ¿Y esto dónde va? A ver Sí, sí, te veo Te veo Pero no me dejas apuntarle Qué criatura es esa, mancha Cosa más rara, tío Vamos, a ver Por aquí Si te estoy viendo Es un indígena de estos Vale Sí, sí, sí Yo también le estoy viendo Pero no me deja ¿Veis? No me aparece la mira No puedo dispararle Por alguna estrada razón Bueno Vamos a seguir parando Ey Ay madre ¿Esto qué es? Ah Se puede empujar Y tirar Vale Sobra que hacer algo Vamos a continuar por aquí Si es que puedo mover No No puedo pasar Y ahí No puedo pasar Esto se tiene que mover De alguna manera A ver ¿Me dejas empujarlo? Vale ¿Puedo moverlo? Vale Ya sé Vale Ahora el colega me va a disparar Seguro Tiene un arco Me parece ¿No? Vale ¿Dónde está? Ahí No No le doy No le doy A ver Por ahí no puedo hacer otra cosa Solo puedo continuar por aquí No veo No veo ninguna opción Para continuar Venga Sigamos A ver ¿Puedo Tirar? Una especie de teleférico ¿No? O algo así Bueno Una plata Y ahora ¿Y ahora qué? A ver Ahí está el bicho Pero no sé No se mueve bien Vale Vale A ver Aquí hay de estos Y aquí hay recursos Vale No puedo hacer nada más ¿No? Vamos a ver Y eso me llevaría hasta ahí Vale Correcto O sea Solo tiene Veo Dos movimientos posibles Vamos a ver Vale Lo que tengo que hacer es Ahora empujarlo Y rápidamente saltar No sé si aquí lo llegaría a coger No No llevo coger El toque Tampoco debo engancharlo ¿Eh? Vamos a ver Me lo traigo para acá Ah vale Vale Acabo de fijar Que tiene Tiene un sitio Para acercarlo Y fijarlo Vale Vale Lo acabo de pillar Vale Puedo cortarla Ah Sí Vale Vale Ahora tengo que girar esta Vale Vamos a ver Si desde ahí Me deja clavar la flecha Vale Vale Se supone A ver ¿Qué pasa si ahora muevo esto? Se puede liar una buena Ahí es cuando me tenía que haber subido Vale 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 Ya lo pillo Vale 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 Bueno Lo primero Vamos a Establecer el orden Y la traigo para acá A ver Ahora A ver Eso es ¿Esto para allá puedo moverlo? Pregunto No No me deja Disparo Ahí Vale 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 Ahora Me lo traigo Y ahora tengo el tiempo justo Para llegar y saltar Ahí Algo se ha movido por ahí Debe de haber algún camino para escalar hasta el altar Tranqui 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 Vale Bien Cacao Vamos por aquí Vale 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 ¿Esto qué es? 44 Portal del inframundo Silvabag Vale, a ver Por ahí no puedo tirar Ahí creo que puedo saltar Y llegar hasta allí Pero no sé si hago algo Porque de ahí, ¿dónde puedo ir? Nada, por ahí no puedo hacer nada Debe de haber algún camino Vale Ahí me deja subirme Ahí no Vale Y ahí tampoco puedo hacer Mucha cosa Vale Con lo cual Voy a tener que saltar Sí, porque aquí no me deja hacer nada más Tampoco Creo que debo llegar ahí con un salto Vamos a ver Ahí está Cuidado Mierda Muy tarde o lo mejor Vaya trampa No sé si será el bicho ese que he visto antes ahí Subido O alguna tribu de indígenas O algo Pero Están tocando mucho los narices Eso es oro, ¿no? Muy bien Debo encontrar la salida Aumentar tu salida de escalada para que puedas moverte más rápido por el entorno Anda, mira Poster de águila Vale Tumba completada Sí, es que esto era realmente la tumba Lo que pasa que no es una tumba clásica como era anteriormente en otros Sun Raiders Vale Bueno, saberlo Y los bichos Mi resto de ellos, ¿no? Vale Bueno, tengo que volver Esto está completado Y el haber completado la tumba Nos ha permitido bloquear una habilidad nueva Vale Más oro Muy bien Por aquí debe ser Vale Salta, Lara ¿Qué tal? Eso es Espacio Correcto ¿Nuestro amigo seguirá por allí? Está allí Eh, a ver Nuestro amigo estaba subido por aquí Ya no le veo Bueno Vale Por aquí Uh, pedazo salto Esperando Frénate, frénate Vale Por ello no puedo volver Ja Vale A ver Mira Perfecto Mira Tengo algo ¿Qué es eso? Ah, el resto de un animal Por aquí Por ahí parece Se puede subir Uf Muy arriesgado, ¿no? Vamos a darle la vuelta Mejor Sí, por aquí vinimos Vale Bueno, pues todo esto Era la tumba Mira Ruinas del cañón Bueno, pues nos ha venido bien El probar esta tumba Para conocer Cómo funcionan aquí Que no son tumbas como tal Tan cerradas Sino son espacios también abiertos Y que nos desbloquean habilidades Lo cual las tumbas Sí o sí hay que hacerlas Amigos Aparte la correspondiente experiencia Claro Vale Yo no tiene que estar por aquí ¿Has encontrado algo? Otro de esos altares mayas Y... ¿Y qué más? Un viejo campamento En ruinas Sigamos adelante Vale Un segundito Creo que tenía Sí Punto de habilidades Vale Poste de águila Aumenta tu velocidad escalada Vale Esta directamente No... No podemos cogerla Al completar la tumba No la da O sea, que genial Hasta la montaña Coronada de plata Donde deliberan las gemelas Contiene la respiración Durante más tiempo Bajo el agua Pulmones del caimán Aumenta la velocidad de nado Esta La voy a coger Sí Que es el camino correcto Hacia la ciudad Las ruinas mayas Tienen que destacar ¿No? Sí He perdido a Jonah ¿Dónde estaba? Por aquí ¿No? Sí No, ¿dónde era? A ver Suponiendo que es el camino correcto Es difícil saberlo Pero el sistema de riego Es buena señal Fieso Aquí hubo gente En algún momento Vale Todo recto Esperemos que siga habiendo Bueno, pues Está absurda Nuestra altura En la tumba A ver Nada por ahí ¿Y esto? Ah, entre los dos Vale Jonah, ayúdame con esto ¿Ves? Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La pistola de vengada! Madre, que le parió el jaguar Picho ¿Dónde estás? Sinvergüenza ¿Qué es eso? Ah, un mono Rechazo al mono Vale, el jaguar no sube, ¿no? Vale Si no sube, macho Estás condenado A ver, es otro mono Quita el medio hombre A ver si va ni por ahí detrás ¿Dónde está? No, ahí Aquí no te subes Ja, ja, ja Toma Toma Estoy poniendo primero ¿Dónde está el jaguar? Vamos Pasa ¿Vienes o no? Está por ahí detrás Ahí Fuera Esa vergüenza Bueno Distinto a supervivencia Bueno, con ya ¿No puedo coger la piel del jaguar? Vaya, hombre ¿Estás bien? Ayúdame con esto Tu espalda tiene mala tienda Voy a montar el campamento Voy a montar el campamento Déjame echarle un vistazo Déjame echarle un vistazo Mala pinta ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado últimamente He estado pensando en mi hermano Siempre intenté protegerlo De mi padre De sí mismo Pero lo perdí Hiciste todo lo posible Si yo hubiera estado en el sitio adecuado En el momento preciso Él seguiría vivo Si hubiera podido hacer algo No puedes proteger a todos Gracias Lucha de menos Lo sé Mis padres Los echo de menos Yo soñé con mi madre hace poco ¿Sí? Fue tan real De pequeña mi padre solía ocultarme cosas Las escondía Cosas de ellas sobre todo ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella Él pensó que me harían daño No me impidió buscarlas Claro Pero tengo tantas preguntas Tu padre creó tantos misterios Como resolvió Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel Para rehacer el mundo Si tuvieras ese poder ¿Tú qué harías? Tendría pánico Seguro ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar Me gusta este mundo No es perfecto Pero todo lo que quiero Ahora Está en él ¿No? Para conseguir el tesoro, la aventurera se va a encontrar. La aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la reina blanca. El camino estará lleno de pruebas. ¿Lara? ¿Estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder. ¡Ahora voy, papá! ¡Valiente aventurera! Entra en el castillo. Vaya, vaya. O sea, que jugamos con la joven Lara. Cruza con extrañas bestias. Es posible que sean sanguimarias. Vale, tenemos que entrar en el castillo, ¿no? Vamos a explorar un poco por aquí, a ver qué vemos. Sí, son columpios, todo. Esto es... ¿una bola de bolo? No, es... no sé. En el nido del cuervo. A ver qué pasa si lanzo la bola ahí. Tendré que esforzarme más. A ver... Ah, tengo que hacer canasta, ¿no? Por lo que veo. A ver ahí. Eh... Se ha quedado la bola de una forma muy extraña, ¿eh? A ver... Mira, un timón. Vaya, cacho propiedad que tiene, ¿eh? Se nota donde hay pasta, ¿eh? A ver... A ver... Clara escala sobre un lago de lava hirviente. Bueno, y a salir de dónde le vienen las habilidades que tiene Lara. Esa agilidad que tiene y tal. Desde pequeña entrenando. Vale, está por ahí. Ah, mira, y tengo sentido de la supervivencia también. Me he marcado algo, ¿eh? Está mirando algo ahí arriba, ¿eh? Está mirando algo ahí arriba, ¿eh? Vale. Y nada... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que dijo papá? Los claveles brotaron donde cayeron las lágrimas de la Virgen María. Vale. Tengo que entrar... Está claro que tengo que entrar por allí. Por esa ventana. ¿Puedo subir por aquí? Es hora de hacerse con el tesoro de la tumba prohibida. Nuestra heroína no puede hacer ruido o alertará al rey. ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. A ver... Escala por el castillo. La guardia del rey no esperará que Croft escale el castillo. Por aquí. Qué agilidad tiene esta niña, ¿eh? Increíble. La torre... Es más alta de lo que pensaba. Ahí va. Nuestra heroína sigue escalando en busca de otro acceso. Nuestra heroína avista otra entrada. Espacio, sin caernos. Fuera, cuervo de aquí. Fuera, vete. Eso. La joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente. Despacio, despacio. Uy, eso se va a caer, ¿eh? Cuidado. Madre mía. Venga. Venga. Recupera el equilibrio y su objetivo. Ahora, debe dirigirse a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar como pueda. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué mita vas ahí? Nada. Ladrillos. Está tan cerca que casi puede tocarlo. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. Despacio, despacio, ¿eh? Esto es mucha altura, ¿eh? Fijaos qué pedazo de propiedad tienen, ¿eh? Los cuadros de la... La intrépida aventurera ha coronado la cima. Cuidado. 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 Al fin encuentra un acceso. Abajo. Allí. Tendrá que ir con cuidado. ¿Por qué hago estas tonterías? ¡Mierda! No. Croft sonríe ante su astucia. Ya está cerca. Qué suerte ha tenido. Qué suerte ha tenido. La mansión Croft. Vale. Por ahí no puedo continuar. Por aquí. Finalmente. Entré en la tumba prohibida. De noche, el gran murciélago robó a la reina en treinta norte y noventa este. Con su pluma escribió a su corazón. Con luz liberó a su amor. ¿La reina blanca se sentirá sola? Muy bien. Nos acaba de hacer un guardado. No sé si dejarlo aquí en este punto. Tenemos... Veo que tenemos un puzzle aquí por resolver. Pero tampoco me quiero complicar mucho. A ver, un momentito. La cabeza del rey David. De pastor a rey. ¿Quién se imagina algo así? Bueno. Pues nada, amigos. Lo vamos a dejar aquí en este punto. A punto de hacer el puzzle este curioso de la reina blanca. Como siempre digo, gracias por pasaros, por echar unos minutillos, por acompañarme en esta, bueno, la verdad que muy buena aventura. Y ya sabéis, nos citamos para el próximo capítulo donde intentaremos descubrir este puzzle de la reina blanca. A ver cómo va. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Miraos.